Para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, México requiere generar estrategias para reforzar la progresividad de los derechos humanos. Así lo aseguró la magistrada Lilia Mónica López Benítez, del séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, al participar en un foro sobre la mujer en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal. Incorporar de manera tangible este acceso a la justicia desde los diversos ámbitos del derecho conlleva la obligación de construir un nuevo pacto social que se ocupe de dar cabida a la progresividad de los derechos humanos sin un ápice, resalto, sin un ápice de regresión en detrimento de las prerrogativas fundamentales de todas las personas y especialmente de nosotras las mujeres. Indicó que en el ámbito judicial, los juzgadores han buscado aportar a la reducción de la brecha de desigualdad. Nos encontramos en una nueva era de la impartición de justicia con perspectiva de género, pues con nuestras decisiones fortalecemos la inclusión y la no discriminación, el combate a la corrupción, a la par que fomentamos la igualdad de género y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En el foro participaron mujeres representantes de los poderes de la Unión, así como de instituciones de defensa de los derechos de la mujer. Durante la inauguración plantearon que la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es una oportunidad para incluir los principios rectores de igualdad, equidad y paridad para la transformación que México espera. Por su parte, la senadora Marta Lucía Mícher Camarena anunció una propuesta que será analizada en el Congreso para que en todos los organismos sea obligatoria la paridad de género. Canal Judicial, Laura Murillo.